Música Gracias por ver el video. Número 2 La salida, la salida. El salida, el salida el salida Este es el caso de que los atos de los atos se limpia y 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 se limpia. Y ya estáis del 1 en el segundo 7 Agustos. Y ya estáis del 1,2 en el segundo 7 Agustos. Ya estáis del 1,2 en el segundo 7 Agustos. El caso de que se acudió, el caso de que se acudió, el caso de que se acudió. El caso de que se acudió a 15.000 m3, un mítario de 15.000 m3, un caso de que se acudió. Fakat ileride bu yüksekova'nın nüfusu çoğalacağı için bu su miktarı da çoğalacaktır doğal olarak aslında. Ek olarak başka havalandırma tankları, son chokertme tankları tesisleri yapılacaktır ki bu suyu, yani fazla suyu da içine alabilsin. Bu bir IPA projesidir. Avrupa Birliği'nin aslında hibiyeti parayla yapılan bir projede ve buraya ayrılan bir bütçe aslında 7.700.000 avro kadar bir bütçe ayrılmıştır buraya. Buranın %85'lik bir kısmını Avrupa Birliği'nin hibiyeti parası ile %8'lik kısmını belediyemiz karşılıyor. Yüksekova Belediyesi ve 5'li kısmı yine belediye bizim başka bakanlık tarafından. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. y sí Entonces, el trombolo, el trombolo trabajador del trombolo, cuando el trombolo se cambia esto, porque el trombolo coche, el trombolo tiene una masca con el trombolo. Y la trombolozca. Hay que llegar a la trombolozca. La trombolozca límite es de acción. Hay que tener una esquina que tiene una 라는 marina que se cambió. y el agua en el agua y la y el agua y las que se apelan, y el agua es que se apelan, y el agua ...há el ámbro de la... ...dos todos los delitos contos... ...de privados con la시는La... ...con comunicación con la investigación de... ...i y a la lista de... ...es son investigación y... ...y en el momento de... ...y en los próximos años... ...y en la investigación de... ...y en la investigación de... ...un proyecto de, ... ...a la fecha de 8 millones €... ...y a la... ...y la fecha de bir... ...y... ...y la fecha de... ...y en la fecha de... ...y la fecha de... y Seeing Buttar, los arados, todo se conectaba a una plantilla a una plantilla af cause de incendio why NO, ...hemos un gran desarrollo de una sociedad de la gente y el ambiente de la humanidad. Pero con este mismo con este tipo de atos de la parte de la gente, todos los pasos de las choc방aciones y después de la parte de la parte de la parte de la parte de la gente, en un su que se quedó el Espíritu, ya que la gente y la gente, la gente de la gente, la gente no tiene miedo. En elBGMD, en el Ministerio de Ministr. En el Ministerio de Ministr. Querida con el Ministerio de Ministr. , en el Ministerio de Ministr. El Ministerio de ministr. El Ministerio de Ministr. . ¿Qué es la que decide? Y no arroz... ...há más que le dictamin. Esta es cierta una edición. ... ... ... ... ... ... En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad, 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 en el centro de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.